Esto no es una donación, esto es una restitución, una reparación histórica de, en este caso, la provincia de Buenos Aires y de todos los argentinos al gobierno de la República del Paraguay y a todos los paraguayos restituyendo el mobiliario del mariscal Francisco José Luis López. Y realmente estamos haciendo un gobierno como el del general Perón firmó en 1974 el tratado y otro gobierno del mismo origen lo terminó y lo culminó. Y por lo tanto también, como somos gobiernos de emprendedores, de hacedores, de constructores, por eso muchas veces también nos critican a los que nunca hacen nada y nunca pueden exhibir ninguna realización ni ningún logro, esos no merecen críticas de nadie. La historia ni siquiera se puede acuerdar de ellos. Hoy continuar las obras, continuar ampliando la capacidad de generación de Yacyretá es seguir trabajando para el Paraguay y seguir trabajando para la Argentina. Charlábamos que muchas veces estas cosas suceden porque quiere implementarse políticamente con una mirada muy corta, tal vez una mirada un tanto mezquina para tratar de desgastar o esmerilar a un gobierno. Pero tenga, Presidente, muy en claro que la historia no juzga a los hombres y a las mujeres por las tapas de los periódicos. La historia juzga a los hombres y a las mujeres que nos han tocado tener responsabilidades históricas por las cosas que dejamos hechas, por las cosas que hemos hecho. El día de hoy no es un día más, es un día donde un país que en algún momento fue conducido por autoridades que, bueno, eran manejadas desde afuera y pasó lo que pasó, está reparando esos, que no fueron errores tampoco, fueron políticas. Yo me resisto a decir que se equivocaron. Nadie se equivocó cuando vino acá a destruir al Paraguay. Querían que ese Paraguay industrial que fabricaba locomotoras, rieles de trenes, que tenía fundiciones de hierro, no fuera un país industrial, fuera apenas un país productor de materias primas con mano de obra esclava y barata. Que esto es lo que siempre quisieron para nuestros países. Yo creo que Paraguay y Argentina a través de esta obra, de este binacional, son una muestra cabal de cómo debe hacerse la integración física también entre los distintos países y cómo complementar nuestras necesidades. Paraguay y Argentina a través de esta obra, de este binacional, son una muestra cabal de cómo debe hacerse la integración física y cómo debe hacerse la integración física y cómo debe hacerse la integración física. Gracias por ver el video.